Yo sé que siempre dudas de mi amor y no te culpo Yo sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí tú te portaste Para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer Comprendes que mi amor burlado fue ya tantas veces Y se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe Tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí Te tienes que enseñar de nuevo a amar y a perdonar Yo sé que siempre dudas de mi amor y no te culpo Yo sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí tú te portaste Para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer Comprendes que mi amor burlado fue ya tantas veces Y se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe Tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí Me tienes que enseñar de nuevo a amar y a perdonar Me tienes que enseñar de nuevo a amar y a perdonar Me tienes que enseñar de nuevo a amar y a perdonar Me tienes que enseñar de nuevo a amar y a perdonar